Este proyecto comenzó prácticamente el último día del mes de diciembre del 2008, que es cuando se lo descubre a partir de una máquina que está haciendo la excavación para la construcción de un edificio en Puerto Madero cerca del dique 1. A partir de allí comenzamos a realizar una excavación de arqueología de rescate que nos llevó prácticamente tres meses y medio y descubrimos toda una embarcación de no más de 30 metros de eslora con parte de su carga en el interior. Y a partir de ahí lo que hicimos fue trasladar todos los materiales excavados y rescatados a lo que hoy es el laboratorio acá en la dirección de patrimonio. Este patrimonio significa la primera evidencia material de los barcos españoles en el puerto de Buenos Aires. Hasta este momento no se había producido un hallazgo arqueológico que nos permitiera excavar esta embarcación completa. Eso fue lo que realmente nos permitió poder tener la evidencia a través de los restos materiales que son los que estamos estudiando y que nos van a dar una información en relación al comercio que tenía para el siglo XVIII Buenos Aires con la metrópoli española, el tipo de construcción que había en este tipo de embarcaciones que llegaban al puerto de Buenos Aires y por supuesto todas las relaciones entre los puertos de salida español y el puerto de llegada y también lo que produjo el accidente de esta embarcación. En realidad es un equipo multidisciplinario donde trabajamos Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario conjuntamente con especialistas de la Facultad de Ingeniería de acá de la UBA, de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario y por supuesto la Dirección de Patrimonio que es la que tiene a su cargo el bien patrimonial.